Entre tú y yo, con un solo objetivo, es hicarte con su música Por eso le quise, levanta la vida del género, suerme la vida de él Esta noche será inolvidable Y así en mi cerebro, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo Nunca pensé más que a mí me llorará todo Y este muy bueno, siempre me ocupo el mundo ¡Todo, todo, todo listo! ¡Todo listo! ¡De la cadera! ¡De la cadera! ¡Mulicipio de Cilándaro, Guerrero! ¡El mero, mero de tierra! ¡El maravilloso! ¡El delasco imposible de fiestas! ¡El arco Díaz! ¡Y su jerarquía! ¡Eso es el miligrado! ¡Sí! ¡El maravilloso! ¡Buenas noches! El guerrero es el estado Se ha recorrido la compañía Suena mi guerrero que ya dice Su luna no me va Iré para el sol y me va Soy de tierra que ancha Y el guerrero es el estado Y el guerrero es el espacio Al tuve viejo A su rechazo El guerrero es el estado Muy buena vida Y el guerrero es el estado Para llevar su vendejo Y el guerrero es el que es el día Mi guía Aunque es un día El guerrero es el día Y el guerrero es el día Y el guerrero es el día Primera vida Las sorpresas Al tuve viejo Puede ser grande Si eres pobre Puede ser rico Pero un beso Y me píjale El guerrero es el día ¡Gracias! ¡Gracias!